Última semana de junio, esta gran fiesta empieza con la costumbre del Ata Guairá, donde los brujos Oyu y Acucantes piden el permiso a las máximas autoridades, alcalde, campo mayor, ministriles, para dar comienzo a la festividad de la champería con la convocatoria a todos los aficionados de la parada Shuma y Pata. Almuerzo general a todos los aficionados de esta gran fiesta con el tradicional huateo y patasca. Salida a la gran faena comunal hacia el lugar de Tomacashka, al compás de sus hermosas gualinas, cantos. Al son de repiques, campanas y cohetes. Luego las autoridades, alcalde campo, dan la señalización de trabajo para los aficionados previos Chac-Chac. Bueno, lo dicen que ya están listos, ya están preparados los chicos. Así que, bueno chicos, suerte y a hablar lo mejor de ustedes. ¿Y dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está su barra? Los comuneros se desplazan a las pampas de Atacocha, cantando sus gualinas. ¡Evilmente espumol! ¡Evolución de la barra! ¡U del pueblo se desplazaron! ¡Wu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los comuneros de la Plaza, para la policina como de costumbre, el chacheo tradicional. ¡Gracias! 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 El carabí como de costumbre con las mayoralas, los alcaldes de campo dando la señalización para la limpieza de la sequía. ¡Gracias! 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 Haz la bendición para que la limpieza de la sequía sea como un hecho ancestral. ¡Amame, guaninaros! ¡Amame, pacificeros! ¡Abre la limpieza de la suerte, colombiano! El lunes es con la caja, hasta la limpieza de la bunda de la piscana, para el mar el día miércoles, a la bunda de la piscana. ¡Abre la limpieza de la piscana, para el mar el día miércoles, a la limpieza de la piscana. ¡Abre la limpieza de la piscana, para el mar el día miércoles, a la limpieza de la piscana. ¡Cantan los bolineros! 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 Las aficionadas traen las meriendas, a todos los aficionados de dicha faena, como en asado, papitas, sumitas, galleguitas y caramelos, la chicha de cora, como la costumbre del pueblo de Blanca. Las chichitas de cora, galletitas y caramelos. Las prendas, se cambian la ropa para poder recibir al agua que viene de la toma de casca. Ahí vienen los brujos, haciendo el ingreso del agua hasta la laguna de Atacocha. ¡Vamos, pecuneros! Ahí vienen las agüitas de la laguna de Atacocha. ¡Gosa, goza, me bolineros! ¡El agüita, canterina! ¡Gosa, goza! ¡Pueblo de Muerza! 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 Y a regalarnos la patina en honor a las aguas y bailemos todas esas costumbres. Todos, como máximo autoridad, en los 10 de la champanía, doy la bienvenida a este fin de la guaseña. En el nombre del Padre, del Hijo, del Trinso, Amén. Ahora, con la sienta de los dos. Ahora, con la sienta de los dos. ¡Vamos a la fiesta de la Ípica, comuneros! ¡Vamos! ¡Vamos, comuneros! ¡Vamos! 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 ¡Buenos aplausos para los danzantes! ¡Claro que sí!